¡Fénix! ¡Bien! ¡Le salió, le salió como de radio aire! ¡Fénix! ¡Como loco! ¡Muy bien! ¿Qué estuviste practicando durante la pausa? Preguntame. Chicos, pregúntenme en el mail. A ver, ¿me decís el mail de la radio que quiero mandar? Te digo el mail del programa. fmhoracanambulante.com ¡Qué bien! ¿Y si quiero firmar una foto, por ejemplo, o publicar? Entras al Chotolob. ¿O tengo una banda y quiero publicar ahí una fecha, por ejemplo? Entras a www.fotolob.com barra huracanrock. ¡Bien! ¡Te merece que tenga un autógrafo! ¡Ay no! ¡Salé! ¡No me toquen, chicos, por favor! ¡Ay, perdón! Estamos escuchando el libro que es motivo de separación de banda. ¡Suena tu sonidista! ¡No! O sea, la historia viene delante. No, porque él quiere aportar su dato. Lo que pasa es que Juanín quiere contar la verdadera historia. Por ahí conté una historia media así reducida. ¡Tinaste el cassette! ¡Ya! Y ahí va a contar Juanín su historia verdadera. Bueno, si me contás la historia verdadera, te voy a invitar. Te voy a regalar una entrada. Si me contás la historia verdadera. ¡Dame dos! ¡Quiero fiesta! ¡Quiero fiesta! ¡Quiero fiesta! Te voy a regalar una entrada para la fiesta que va a ser el 15 de noviembre. ¿Qué pasa? El 15 de noviembre va a estar haciendo la quinta fiesta, ¿no? Si no me equivoco. La quinta fiesta la gente de Rock and Pollo. ¡Vamos en! ¡Ah! ¡Vigésimo séptima! ¡Hala! ¡Ah! Estoy mal con los números pero totalmente mal. No, también bueno. La vigésimo séptima fiesta del programa Rock and Pollo va a estar tocando la gente de La Soviética y Chicken Idol. ¡Chicken Idol! Para mí que ahí fue como que se busca banda que se llame Pollo. ¡Chicken es pollo! En inglés. Para Germán, Germán. ¡Que estás estudiando inglés! ¡Anotá, boludo! Si estás escuchando a Germán te digo, Chicken es pollo y Chicken Little es el de Disney. ¡Vos, Germán! Ahí está. Estudiá con Germán. No, Germán, si estás escuchando estamos esperando tus llamados respectivos de los jueves, de los miércoles, después de las 10 y media. No llamaste, flojísimo lo tuyo. Ahora sí, la verdadera historia de Pájaro Negro. No, la verdadera historia no. Es así, o sea... Nosotros nos encontramos por casualidad, yo tengo que hacer ensayos y ellos venían a ensayar siempre. Y vos decías que banda de mierda. No, 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 verdaderamente decía que banda del carajo. Posta. ¿Te gustaba? Para mí verdaderamente tenía un buen sonido, buena profundidad, buena letra. Eran buenos, sonaban bien. Yo me ofrecí para ser sonidista, empezaron a tocar, yo sabía hacer sonido con ellos. Hasta que de repente, por cuestiones personales, empezaron a pelearse entre sí, sacaron al bajista y... Y dijiste, es la mía. En verdad, yo estaba con el cerrucho. Ya, el chaval estaba con el cerrucho. Hay un sonido de cerrucho, eh. Yo, yo, yo toqué el bajo. Yo toqué el bajo, dije, quiero tocar en esta banda. Y saqué el cerrucho y dije, este pibe lo saco. Che, no, la verdad que el que toca el bajo en tu banda es horrible. Yo toqué el bajo, sabía que era soledad. Diego tiene un muñequito de la ex. Eh, ojo, yo... ¿Cuál? Verdaderamente, verdaderamente tendrían que venir a ver, porque en vivo, la banda es una piña. Así. Es una piña. Es una piña. Pero una piña de rock. Es una piña de los huevos. No, 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 no. Bueno, Gaby, vos podés decirlo, vos lo has visto en vivo. Es verdad, no. Me ha gustado, es más, hasta siempre una tentativa o tratativa de invitarme a cantar un tema. Ah. Ah. Posa.